Cinco, cinco, tres, cinco, de la serie seis, seis, sesenta y seis. Repito el número, cincuenta y cinco, treinta y cinco, serie sesenta y seis, despachado a Medellín. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores en la noche de hoy, como es habitual con la lotería del Toliman. En este momento las balotas de los números caen.